Música Mi nombre es Pablo Silva Ortiz, tengo 45 años de edad, soy de la comunidad de San Lucas Redención, San Pablo, Tijaltepet. Me dedico a la albañilería, trabajo en la construcción, así para poder mantener a mis familias. En mi comunidad existen tres grutas, que son Kabakwishi y Kabatatsu, y la religiosa es Kabatsushi. La gruta de Kabakwishi y Kabatatsu se localiza a la mitad de la montaña, y para poder ingresar al interior, debemos de bajar cuidadosamente a una pequeña actitud. Para bajar una vez estanto abajo de la tierra, para lugares estactuales, para poder tomar muestras, pinturas, encontramos linternas, para poder caminar, necesitamos linterna, para poder bajar en la profundidad. Para llegar, debemos de caminar 50 a 60 metros de profundidad, para llegar a ese dicho lugar. En Kabatsushi se encuentra, en Kabatsushi se le conoce como grutas religiosa, ya que las personas ingresan dentro para hacer rituales, ofrecen ofrendas, como son pulques, velas de ocote, y sirios. que las personas llevan cohetones y vantas de vientos, para que así se pueda pedir lluvias, y también dentro de esa hay una figura a donde se da la señal de que si se va a llover, para que este lugar sea una zona turística para el pueblo en general. Pero, no, 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 no. navigamos a la creación. no, no. No, no. 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 No, Sá sabe en to'o, y yo uní Xavi Kava no desayá, y lado no desayá de Xavi Kava. Sá sabe en to'o, y yo uní Xavi Kava, y yo uní Xavi Kava, y yo uní Xavi Kava. La lesa no hay, y yo uní Xavi Kava, y yo uní Xavi Kava. O a mis C Amen. Júlio, y yo uní Xavi Kava, y yo uní Xavi Kava Kava, y yo uní Chava, y yo uní Xavi. la quinta chasa no de debes a yuca de lugar nunca y has a sabi can you doesn't take which she can you tasa itisusha y itinoma can you can you tasa tetesha this you can take a gaza in sabi no no to do the initial be you got yoko kumbashan sabi wiyaki 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 kusha sabi kusha ito ito duchi ito nuni ito trio no kundote no kanadote no kaii stiki no kaii shibi dute ina in de siuka kaii has a sabi show in show show maju siuka kibinyako isa nukwiyan nukwiyani kaii has a sabi pointasi hole duchi no ngojada sanandukak new kuko yaki wiyaki nusibiji ni tuni nyanin Kenny Shabi nukiyiyaka. Y ya está.